Buenas tardes amigos y amigas televidentes, gracias por estar de nuevo con nosotros en Visión Empresarial, su programa de cada domingo de 3 a 4 de la tarde. Hoy estamos en vivo, hoy damos la posibilidad de que usted, amable televidente, pues pueda llamarnos e intervenir en las discusiones, en los comentarios, en las preguntas, en las observaciones que hacemos en este programa, que siempre tratamos de hacerlo con profundidad, con seriedad, con objetividad y de alguna manera tratando temas de interés para todos ustedes. Tenemos como siempre con nosotros a don Jairo Severino. Don Jairo. ¿Qué tal, hermano? ¿Todo bien? Buenas tardes y también buenas tardes a todos los televidentes que como cada domingo comparten con nosotros. Visión Empresarial es un programa para compartir pues los temas que inciden en lo que es la tranquilidad, la paz, el sosiego de la empresa dominicana, pero haciendo énfasis en la pequeña, mediana empresa que justamente es la que mantiene viva a esta economía. Sí, definitivamente. Don Jairo, ¿ya dónde fue el Festival Presidente? Sí, fui anoche, estuve ahí compartiendo en familia, pues bastante bien, yo creo que es una actividad que hay que decirle a la empresa, a la cervecería, que la mantenga, que no haga esa pausa que hizo de tanto tiempo. De cinco años, porque ya es por forma parte de la idiosincrasia del dominicano y de un evento tan trascendental para hacer que nosotros pues también como país nos escuchen fuera, con buenas noticias, con festivales así de este tipo y porque vienen figuras internacionales de renombre y que reconocen pues el valor y la estabilidad que tenemos nosotros como país, como economía. Así que es una actividad hermosísima y hoy domingo, hoy es el final, yo no sé si... No, no, yo no creo que voy a... Mira, yo tengo un problema con los eventos multitudinarios, yo no me gustan los eventos multitudinarios, me da pánico. Tiene fobia. Tengo fobia a tanta gente. No, pero tú te das un VIP, bien chévere ahí, con el... Te codeas, aunque también. Y con su cariño. Ahora lo que pasa es, señores, en el fondo lo que le pasa a Franklin es que a él no le gusta darse un baño de fuego. ¿Qué pasa a él? Que Franklin... No, no, no. Bueno, tiene que ser. No, 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 no tiene que ver con eso, porque ¿dónde soy yo? ¿Dónde yo? Yo no sé en Cotuí, igual que tú. Yo nací en Zambrana, y mi abuelo tenía un Zambrana arriba y Zambrana abajo. Perfecto. Entonces, yo soy un hombre de fuego, yo estudié en la UAS, estudié economía en la UAS. También. Entonces, ¿dónde yo vivo? Yo vivo, yo vivo mil de menos. Tenemos mucha coincidencia, tú y yo entonces. Déjenme decirle que la librería Renacer, uno de los anunciantes de este programa, nos mandó este libro hoy, que se llama Los Principios y el Poder de la Visión, Las claves para poder alcanzar la realización del destino personal y corporativo, del Dr. Miles Monroe. Mírenlo acá, ¿dónde? ¿Aquí? Ok. Aquí, mírenlo ahí. Ese es el libro, que pueden encontrarlo en la librería Renacer, que está en la Roberto Patoriza, número 115, esquina Alberto Laranqueña. Ahí pueden llamar a la librería Renacer, al 809-227-2767. Ah, y me dijeron que el que diga que dio este anuncio acá de este libro. ¿Cuánto? ¿10, 15? 15 por ciento. Ah, 15, bueno, va bien. Me dijeron 10, pero yo le voy a dar 15. Ah, pero tú quieres estar en la librería tuya. Casi. Pero definitivamente este uno es un autor muy importante, que ha escrito mucho sobre lo que es autosuperación personal y el Poder de la Visión. Es un libro sumamente interesante. Les recomiendo que lo vayan a buscar a bueno y pueden llamar a la librería Renacer, también al 809-227-2767. Me dice la producción que no deje de mencionar la dirección de este programa en Internet, porque ahí tenemos entonces en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube. Y entonces ustedes entran a www.visionempresarial.tv, los muchachos que me lo pongan en pantalla, www.visionempresarial.tv y ahí van a encontrar todos los programas, todas las redes sociales y pueden enviarnos mensajes por esa vía también. Jairo. Es que estamos tonos con la modernidad. No, no, no. ¿Verdad que sí? No, no, y deja dentro de un par de semanas para que tú veas cómo va a estar este programa. Se está preparando. No, no, no. Estamos preparando una escenografía especial. O sea, ahora lo que viene es grande. No, no, no. Lo que viene es más, yo no sé si tú y yo vamos a ganar en este programa después de escenografía. Tú sabes que hoy tuve una experiencia de camino al trabajo. Una experiencia de esas que te dicen a ti la falta de planificación y la falta de respeto por el ciudadano, que muchas veces patrocinan las autoridades dominicanas, independientemente del gobierno en el que esté. Sino que hoy se le ocurrió cerrar el túnel de la Máximo Gómez con Kennedy y también la parte de arriba. Pero no avisaron. El túnel. El vaso de desnivel que hay ahí. Ah, ok, ok, ok. Yo pensé, bueno, pero ¿y esto? Un tapón kilométrico que se armó hoy domingo, ¿eh? No avisaron a nadie. Pero además, tú te das cuenta que hay un problema cuando está encima de él ya o dentro del problema. No, mira, aquí ahora... No hay respeto por el ciudadano, por el que va a su trabajo, porque tiene cronometrado. Inclusive hoy domingo no hay tránsito tanto, pero esa situación provocó. No, Jairo, mira, en sentido general, en este país, en instituciones, en empresas, hay una falta de organización. Y hay una falta de planificación, en donde nada lo hacen planificado y nada lo hacen tomando como referencia a lo que es el entorno y el environment. ¡Claro! Es decir, ¿por qué? Porque tú eres un ciudadano común, pero nadie tiene derecho a limitarte el tránsito. ¿Tú sabes qué? Yo creo que eso está básicamente porque nosotros todavía estamos en la etapa de ensayo de país. No hemos logrado alcanzar esa categoría todavía. Otra vez somos un país fallido. No, no, porque no hemos llegado todavía a país. Yo creo que el proyecto que iniciaron nuestros padres de la patria, en aquel entonces, a mediados del... Bueno, ya en la primera mitad del siglo XIX, y que se vio interrumpido con la intervención de los haitianos, y que hubo de nuevo que reafirmarlo en el 63, en 1863, con la restauración, todavía como que hay patas pendientes. Estamos ensayando todavía. Estamos ensayando todavía como país. Y hay que hacer, hay que poner el ejemplo, ¿eh? Yo creo que esta administración, la de Leonel Fernández, que tiene, yo creo que muchas cosas positivas, tenemos que decirle, porque tal vez no lo sabe, que hay muchos avances en materia de infraestructura en el país. Ha habido una transformación increíble en cuanto a la... Estamos bien en el hardware. En el hardware estamos bien, excelente. Pero en el software estamos muy mal, muy mal, porque yo creo que nosotros como sociedad tenemos que revisar muchas cosas, inclusive cuando vemos, cuando vemos que nosotros estamos construyendo elevados, túneles, carreteras, puentes, estamos haciendo parques y estamos pues armando toda la infraestructura, la parte física, en el hardware, como tú dices, estamos descuidando a la otra parte, que es la de educación, la del respeto, la moral, la cívica, todos esos aspectos que son los que realmente hacen que un país eche para adelante, si no pregúntale a los tigres asiáticos que eran peores que nosotros y mira hoy lo que son, justamente por la educación. Definitivamente. Jairo, tengo tres temas para ti y después de los tres temas nos vamos para pasar. El primero es el aumento, la posibilidad de aumento en el precio del pan, que ya lo anunciaron, en este programa lo anunciaron, pero en esta semana se hizo también público. El segundo tema es sobre el cobro de ITV en aduanas. Sí, un tema muy interesante. Un tema fundamental para la industria. Y el último, y un tema fundamental también, la incidencia del narcotráfico en la economía dominicana. Venimos con nuestros tres temas después de la pausa. ¡Suscríbete al canal!